Hola, soy Alejandra, soy del Paseo Artesanal de la Plaza Sarmiento y bueno, acá estamos todos los días, de 11 y media a 1 y media y de 5 a 8, 9 de la noche más o menos y bueno, como todas las vacaciones de invierno acá, apostando ¿Cómo vienen estas vacaciones de invierno? Y tranquilas, bastante tranquilas por suerte el fin de semana se hizo el Festival de Invierno que eso se concentró mucha gente acá en la plaza eso es todo muy bueno, la verdad que buenísimo por los hoteleros que organizaron esa fiesta así que bueno, por suerte es una fiesta que se quiere hacer todos los años está muy bueno para San Clemente y bueno, acá... A pesar del tiempo, digamos, se pudo trabajar algo Sí, 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 la gente anduvo igual a pesar de la lluvia anduvo el domingo también hacía frío, pero anduvo igual pasa que la gente sale, sale a pasear Sale a caminar igual Sí, sí, sí Bueno, ¿cómo vino el turista? ¿Preguntando precios? ¿Comprando? ¿Cómo es el tema? Es bien, mirando Mirando, mira precios Nosotros tenemos precios muy accesibles para lo que es Recuerdería y todo ese tema tenemos precios accesibles así que bueno, bien Bien, unos días más, unos días menos pero tranquilo ¿Mantienen los precios más o menos de la temporada que pasó? ¿La temporada de verano? Y no, tuvimos que subir un poquito, un poco porque los insumos subieron muchísimo más de lo que podemos subir los precios porque si subimos mucho no se vende así que... Pero bueno, la vamos ahí piloteando lo bueno es que la mercadería la hacemos nosotros entonces es más fácil manejar el precio que si lo tenés que comprar Claro Pero como es todo artesanal ¿Están todo el año viernes? Todo el año, todos los fines de semana Bueno, este año no abrimos tanto por el frío que son mayo y junio pero generalmente todos los fines de semana sábado y domingo vacación invierno, fin de semana largo y después a partir de diciembre todos los días hasta Semana Santa Bueno, ojalá que... Todavía quedan algunos días de vacación invierno Sí, acá estamos Esperemos que llegue algo más... Para el local también tenemos cuando tengan que hacer algún regalo un cumpleaños tenemos también cosas que no dicen San Clemente así que cuando quieran hacer un regalo no hay problema ¿Qué es lo que encuentran en este local? Acá yo hago artesanías en caña todo lo que es caña desde llavero hasta llamadores de ángeles portamacetas, lo que sea un poco reciclado también reciclolatas, cartones, botellas y después encontrás billutería, encuentras cuadros todo lo que es pinturas mates, títeres arreglos florales cosas en caracol en vidrio en duendes tejido, madera todos los rubros porque son todos los rubros distintos ¿Hace cuánto que sos artesana? Más de 20 años casi ya te diría que 25 viviendo de la artesanía lo que a uno nos gusta eso, eso es lo más importante sí, sí, sí es lindo, es lindo al que le gusta es lindo